Mala Sangre.com.mx Mala Sangre Radio Ediciones El viaje presenta El viaje radial Explora con nosotros las letras al margen La voz poética subterránea de Guadalajara Conduce Marco Antonio Gabriel Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenido aquí al programa de viaje radial ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ruth Muy bien, muy bien Ya muy contenta de regresar, feliz año Creo que ni feliz navidad El último programa Espero que lo hayan pasado muy bien Y pues muy feliz de regresar El programa número 12 Estamos aquí en malasangreradio.com.mx Malasangreradio.com.mx Siempre se me va el radio Y hoy tenemos a una invitada especial A Mónica Álvarez Tostado ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación Contenta de estar con ustedes Y pues qué mejor que iniciar todo el año público Ay sí, bienvenida Muchas gracias Y hola Salgo Feliz año Salgo se encuentra en los controles Para que nos manden saludos Y pues bueno Este año se pinta bastante bien Pinta bastante bueno A pesar de los gasolinazos Y el desabasto Bueno, no hagas el desabasto que hay Pero este Pinta bastante bien Como que la gente está un poco animada Que dicen que los años no le son los buenos Vamos a ver Ojalá, ojalá que sí Ojalá que sí Y pues bueno En esta ocasión Vamos a hablar de una autora Que se llama Paola Club Este, yo tengo un poco Este, leyéndola Realmente muy, muy poco Este ¿Y tú cómo la conociste Mónica? Fíjate que fue muy curioso Porque hace ya un par de años Este Yo leí un poema que me encantó Que habla sobre Sobre las abuelas Y hasta hace un par de meses Me enteré que era de Paola Club Entonces empecé a seguir su obra Y me gustó mucho como Esta idea que trae de rescatar pues Las raíces Este Indígenas Del país Pero no en ese sentido Como que Como de martirizar A los indígenas Sino la tradición ¿No? De las leyendas De las costumbres De los rituales que hacen Todo esto Y empecé a leer este Un poquito de sus cuentos Porque toda su obra Son cuentos cortos Y me encantó Me atrapó así Completamente ¿Y también tiene algunos poemas? Son poemas Es que También como poemas en prosa Está en las rayitas Dentro de tanta filosofía Y psicoanálisis Y todo esto Me gustó Paola Precisamente porque Es como Como un oasis Como un entre Todo eso que Quiere uno aprender Y conocer Y descubrir Es como una lectura Muy rica Como cuando tus abuelos Te cuentan cuentos Y todo esto Esa sensación me dio De que cuando tus abuelos Te cuentan cuentos Y es súper rico Yo he leído Algunos cuentos Nada más Y son súper tiernos A mí me gustó mucho Ese tipo de ternura Y como conocimiento Ancestral Se lo puede llamar así Y que te lo pone De una manera muy digerible Porque de repente Empezamos como que A buscar este Escritura que sea como De orígenes Y todo eso Y son Textos muy rebuscados O que si no sabes Como que un poquito De historia Pues no lo entiendes Y Paola es muy Cotidiana Es muy En el buen sentido De la palabra Es como Escuchar una historia Que te narra Alguien Además Que trae esta onda Como de rescatar Los valores Que se me hace Muy interesante Porque Ella misma lo dice O sea Tenemos que buscar Una identidad Como nación No rescatar A lo mejor Una identidad Que pues ya no te tocó A ti O que no me asiste en ella Claro, claro Pero si busca una identidad Porque estamos Medio que perdidos Sí, no Porque también De repente Hay una gente Que escribe sobre Indigenismo Quiere rescatar Como si fuéramos Nosotros los indígenas Y pues ya no somos O como si fueras Guerrillero O víctima Así es O sea Los extremos siempre Y Paola es muy Suave Sí También este Hace tiempo Estaba hablando Con un amigo Que es antropólogo Y me comentaba Que mucho De la De por qué Nos sentimos mal Con nuestra herencia Cultural Que puede ser Española Que puede ser Indígena Es porque creemos Que fuimos dominados Por los españoles Y él Él me comentaba Que no Que no fuimos dominados Que realmente Nosotros les ganamos Porque el pueblo Que nos sometían Eran los aztecas Y si nosotros Hayamos Si no haya pasado Esto de los españoles No seríamos aztecas Si vemos Donde nacimos Cada quien No seríamos aztecas Nosotros fuimos Los que ganamos Realmente Claro Nos apoyamos En los españoles Y pasaron cosas También terribles Pero no somos El pueblo esclavizado Por los aztecas Bueno Esa es su visión De verdad Y es que somos Una mezcla de culturas ¿No me cuentan? O sea No podemos vivir Como una cultura Que ya no somos Este Ni tampoco Pues darnos A rendirnos A una cultura Que es externa Si no Esta mezcla De dos culturas Es lo que nos da identidad Pero a veces No sabemos De qué Sí Aparte todo el mundo Ya está Este Bueno Pues globalizado Pero toda la sangre Está por todas partes ¿No? O sea De repente Pues también los españoles Estuvieron dominados Este Culturalmente Por los árabes Bereberes Ocho Ocho Este Ocho ciclos Pues ¿No? O sea Muchos de los moriscos De cosas españolas Son bien de los árabes ¿No? O sea No lo sé Es extraño Pues ¿No? Y ahora que estamos En un año En donde Bueno Acaba de iniciar el año El año pasado Pues Se habló mucho Cerca de los migrantes Pues ¿No? Ajá Sobre todo Sobre todo Por esta caravana Migrante Que todavía Hay mucha gente Por aquí Que son migrantes Este Pues aquí Aquí se han quedado Pues ¿No? Sí Sí Y entonces Mira Paola te dice esto O sea Tenemos una actualidad Como generación Y como cultura Y es como tú Enfrentas esto Sin perder Tu raíz ¿Me explico? Yo lo veo En cosas bien cotidianas Por ejemplo A mí Yo sí veo Soy tía No soy mamá Pero soy tía Y veo a mis sobrinos Que les gusta mucho bailar Y veo de repente Niños muy chiquitos Que están bailando O regatones Y esas ondas Y pues claro O sea Son niños que no conocen A lo mejor Un baile regional Ajá ¿No? ¿Por qué no lo conocen? Pues porque la gente Que está encargada De guiarlos Como generaciones nuevas Tampoco lo conocen Sí Sí Y Paola tiene esto De que no te dice Ah Es que tú vienes De ta raíz Y tu tradición No, no, no Y tienes que hacerlo Te lo das un besito Te lo das así como que Como cosas que a todos nos gustan Como un cuento Como una historia De por qué hay nahuales De una leyenda de la luna Son historias lindas Como para antes de dormir Además Algo que me encanta De ella Es que Todos sus libros A pesar que podría Pues buscar una editorial O cualquier cosa Ella se ha Enfocado mucho En que sus libros Han hecho ser personalmente Sí O sea A pesar de que Pues a lo mejor El contenido Si está impreso En sale Lo que tú quieras Este Los que hacemos cosas malas Los encuadernos artesanalmente Los encuadernos artesanalmente Tú también haces cosas malas Sí Entonces Soy pintora No sé si artista Porque luego se ofenden Este Pero soy pintora Y tengo por ahí Me gusta hacer esta ilustración Y toda mi vida Me han gustado los colores Y todo esto Entonces Entiendes Lo que hay En cada cosa De personal Sí Yo la contacté Por el Face Este Y ya le dije Oye quiero comprar un libro Ella se dedica a vender Su libro Por las redes sociales Te los manda Allí por correo de México Reyes Magos Este Me quedaron mal Pero espero que San Valentino No sabía Ah Muy bien Ya saben dónde La página de Facebook De Paola Es que no Paola Pues que Paola Club Este Escritora Ahí tiene entre paréntesis Y este Y pues ahí pueden pedirle Su libro de cuentos Este Y son cuentos Son libros No sé Yo no lo he visto físicamente Pero parece que son muy grandes Me dio una Como reseña Como yo no sé Siete libros Y todos tienen Cuarenta Treinta y cinco cuentos Son muchísimos cuentos Del día de muertos De brujas De Pero no Pero lo bonito Es que no te dicen Las brujas Sino que te da Un contexto Místico O sea No va como Al cliché Sino que te da Un contexto Y cada quien Toma lo que Lo que quiere Las ilustraciones Son muy bonitas Ella las hace Ella las hace O sea Tiene un equipo De trabajo Pues pero Si la impresión Está hecha En geografía Ella se encarga De supervisar De mandar Cada paquetito A quien Va dirigido Y pues eso Lo da como Un plus Como algo Personal Como cuando Un amigo Te regala Algo Sí Muy original Y muy del corazón El regalo Desde que yo Leí un cuento En el Me metí a su blog Y entonces Encontré un cuento Que hablaba De la noche buena Bueno Casi Lloro Pero no lloré Porque creo que Está muy bien escrito Es una Niña que acaba De perder A su mamá Por la enfermedad Y entonces La mamá Le dejó Un regalo Para esa noche buena Porque la mamá Sabía que se iba a morir Y entonces Es contar Precisamente eso Como tú dices Cómo celebra Ella la navidad Con su papá En ese contexto De que su mamá Acaba de morir Y Y una cuestión Como muy íntima Así como que Nos asomamos A la ventana De la casa Para verlos A ellos Su forma De celebrar La navidad Con esa ausencia Pero Muy bien hecho Porque a pesar De que hay dolor En el cuento Pues ahí También hay esperanza Y hay La inocencia Del niño Y el detalle Del regalo Ese que la mamá Le escribió Una carta Sí Te mete Es muy bueno Por eso Me encanta También como que Es muy ligera O sea Lo sencillo No siempre Es algo rápido Solo si es muy ligera Es muy fácil De poder Meterte En su mood En su forma De escribir Pues ¿No? Sí O sea Te lo puedes contar A tu hijo De cinco años Y leerlo tú Y llorar Entonces Tiene un parámetro Muy amplio De espectadores Que les puede gustar Bastante Y que es esa lectura Que a veces creemos Que leer Es como Te requiere Como un conocimiento Y pues no O sea Paola es Aquí está Su historia Conócela Este Aprope Y les va a gustar Oye Y con tus sobrinos ¿Has leído algo? Sí Les he contado Y qué tal Les encanta Les encanta Porque se presta mucho Para esto Para la interpretación Personal O sea Ella te puede decir Una guay Da la descripción Pero cada quien Se lo imagina Con lo que tú Traes en tu mente Es una Tipo de escritura Muy fantasiosa Pero que está aberta Como que Para todo el mundo Es lo que me gusta Mucho de Paola Mucho mucho ¿Cuál cuento Podrías platicar De Paola Que te haya gustado O te recuerdes El primerito El primerito Que conocí yo Sin saber Qué era la Paola Por aquí me lo traje En el guardado Este Hace años Y de hecho La referencia Aunque yo lo vi Porque veo muchas cosas De escritura Y todo esto Ni siquiera traía Pues el El crédito Para Paola Y después Yo vi Qué era de ella Este Se llama Trenzar en mi tristeza Seguramente Más de alguno Lo he escuchado Y si no Pues yo lo he compartido Varias veces En mi Facebook Les voy a compartir Un cachito Dice Trenzar en mi tristeza Decía mi abuela Que cuando una mujer Se sintiera triste Lo mejor que podía hacer Era trenciarse el cabello De esta manera El dolor Quedaría atrapado Entre los cabellos Y no podría llegar Hasta el resto Del cuerpo Había que tener cuidado De que la tristeza No se metiera En los ojos Pues se veía llover Tampoco era bueno Dejarla entrar En nuestros labios Pues los obligaría A decir cosas Que no eran ciertas Que no se meta Entre las manos Me decía Porque puedes Tostar de más El café O dejar cruda La masa Y es que A la tristeza Le gusta el sabor amargo Y se sigue Es precioso Síganla En serio En serio Veanlo Y a todos Nos llegan Un mensaje distinto A mi si me llamó Mucho la atención De estos De los libros Hechos a mano Porque yo tengo Una editorial Donde tenemos La colección normalita Que son como Estos libros Tradicionales Porque llamarlos De alguna forma Y también Una versión cartonera Que encuadernamos A mano Y pintamos a mano Algunos ya tienen Telegrafía Pero muchos son Pintados a mano Y es muy bonito Ahora en los tiempos En que Todos son datos Todo es como Estandarizado Con esta onda De la globalización O las aldeas digitales Y que todos En serie Sí, todos En serie Es un número Y así como Que esto hecho a mano Como que Vuelve a retomar Y a llamar mucho La atención De repente A la gente Ya le vuelve A gustar Algo que haya hecho Alguien No una máquina Que hizo millones O miles Del objeto Sí Y además Que Yo cuando Vi como ella Encuadernaba sus libros Y todo eso Me imaginaba Que el costo Iba a ser Un poquito más elevado Porque el hacer algo En una serie más chiquita Te conlleva un costo Más alto Sí Pero me metí a su página Y todo Y ya vi que no O sea Un juego De dos o tres Libros de cuentos Te cuesta Doscientos pesos Entonces Ya te hace envío A cualquier lugar Que tú le digas Y son cosas Como Muy entrañables Que si vale la pena Tener Y esa Esa propuesta De ella De decir Aquí está Puedes leer Todo en línea ¿Verdad? Exacto Porque todo está disponible Pero Todo es mío ¿Verdad? O sea Son mis derechos Pero lo puedes leer Y si quieres Tenerlo en tu casa En una edición Muy bonita Pues entonces Compren el libro Digo Es muy excelente Manera De lo regal Sí Sí, sí Pero los que somos Fanáticos de los libros No hay como tener Así el libro Sí, leérselo No en el teléfono Al sobrino No, sino aquí Míralo, míralo Tócalo Y ver las ilustraciones También Entonces es completamente O sea Su trabajo Es desinteresado No es Sí Es desinteresado Pues muy bien Jugando con una rodita Salgo Tendrás algo Que nos puedas compartir ¿De quién sería? De Cristos Algo de Cristos Un saludo a Cristos Que anda en Guanajuato Creo Un saludo a Cristos Y este Y te regresamos Bien Un saludo a Cristos Un saludo a Cristos Desde que he nacido Nunca he podido Controlar el sentimiento De lo que he querido Se me salen las palabras De estos labios Que han pesado Se me salen los caminos De estos pies Que han caminado Sí Nada de lo que tengo Se parece a lo que quiero Nada de lo que quiero Se parece a lo que soy Yo Nada de lo que soy Se parece a lo que siento Nada de lo que siento Se parece a lo que quiero Yo Todo aquí ya existe, todo ya se inventó El mundo tiene sello de derecho de autor Todo lo que hoy te inspira, a muchos ya inspiró Todo se está muriendo desde el día en que nació La vida es energía que se transforma en luz Tu cuerpo es el conducto de esa luz No te llenes de dudas, escucha el corazón Si tus sueños son plenos, no dejes de soñar No dejes de soñar, no dejes de soñar Sueña hasta el final, Simón Y busca en tu corazón Busca en tu corazón Busca en tu corazón Busca en tu corazón Lo que yo necesito y a veces quisiera No sé si me explico, no sé si se entiende lo que yo necesito Y nunca encuentro, no existe allá afuera Si no existe adentro, no existes afuera Si no existes dentro Busca en tu corazón 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 Este va el sonido de la sección. Muchas gracias. Saludos, estamos encantados aquí de estar hablando de ti. Y Eduardo Morales nos saluda desde Tlaquepaque. Saludos, Eduardo. Tlaquepaque, el día amado. Ay, tan bonito. Y Darío, que también estuvo con nosotros en diciembre. Saludos Darío, saludos Ruth y Marco Antonio. Saludos Darío. Y Enrique Pérez Torres, que también nos está viendo. Un saludo muy afectuoso. Un saludo a Enrique, que enseguida nos ve y nos manda saludos. Sí, sí, sí. Con su gusto. Pues bueno, me gustaría hacer un comercial de la editorial. Claro. Además, vamos a rifarnos. Vamos a regalar este libro de Horizonte Impar, de Guadalupe Aguayo. Es el último libro que salió el año pasado. Salió como en diciembre. Y es de la autora Guadalupe Aguayo. Es un libro de poemas. Bueno, tamaño media carta. Salió en la colección Sin Límite. Y pues bueno, las imágenes de la portada y de los interiores. Entonces, José de Jesús Olivares. También un saludo a ellos. Y pues bueno, solamente tienen que poner en el chat de malasangre.com.mx que tiene el libro. Y ir a recogerlo la siguiente semana a la editorial. Ahí son Silviaja. Ahí es Morelos 333-8. Este, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, son 6 horitas. Son 3 horitas. Este, bueno. Si alguien tiene que pasar en la mañana o en la noche, pues me avisa. Y ya a quien quiera, a quien quiera le regalo este libro. Es un libro de poemas. Son poemas muy sintéticos. Es literatura erótica, pero sin tantas descripciones. O sea, erótica, ¿no? Porque de repente, como que el erótico de repente se va como a la descripción. Muy gráfica. Y como que dices, oye, pues ya no sé. Sí, ya no es tan padre. Ya no es tan padre, ¿no? Pero este está buenísimo. Este, de Guadalupe Aguayo. Es su primer, este, libro editado. Y pues bueno, este, a quien quiera llevárselo, pues escribamos aquí en el, en el chat de malasangre.com.mx y se lo lleva. La primera persona que escriba. La primera persona que escriba. Y pues bueno. Bueno, pues te, te pregunta. Ah, yo quería preguntarte algo. Este, al. Al estar leyendo las obras de Paola, ¿has creado algo? Porque bueno, tú eres artista gráfica, ¿verdad? Y, y, ¿has creado algo? ¿O tienes en mente algo? ¿O es una sorpresa? Porque Paola nos está escuchando. Este, no sé. Ajá. Mira, lo curioso es que, por ejemplo, yo siempre, toda la cuestión de Nahuales y leyendas y cuentos y todo eso. Siempre lo he tenido muy presente por parte de mi abuela materna, este, que me arrollaba contándome cuentos de terror, gracias abuela. No gustó. No gustó. Entonces, cuando, cuando yo leía Paola, más que, que en base a su obra crear, fue identificación. Y casi todo lo que pinto, este, pues son cuestiones, así que me vienen como de inspiración. Ahí es donde yo encuentro mi punto de, 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 de convivencia con Paola, porque todo eso que yo me imagino en imágenes, ella me lo pone en palabras. Entonces, seguramente, este, no, no, en mucho tiempo, alguna de mis obras va a llevar algún texto de Paola. Este, Paola no me cobres regalías, por favor. Este, porque sí, porque sí tiene, es eso, lo identifico demasiado con lo que ella escribe. Y creo que ahí, eh, mucho de dónde, de dónde tomar, este, lo que yo hago gráfico con lo que ella hace en letras. Y creo que eso es lo que hace Rico a fin de cuentas en el arte, ¿no? Como, como la convergencia entre, entre lo visual, lo abstracto, lo que uno imagina, lo que uno escucha. Incluso este poema que me gusta mucho de, de la trencita. No es lo mismo a que lo leas, a que lo escuches con alguien que tenga muy buena oratoria. Es tal cual, que te conten un guante. Y te acuerdas de tu abuelta. Y te acuerdas. Entonces ya esto te lleva a otra evolución, a otro estado anímico. Y es muy, muy. Oye, y también, qué suerte encontrarse, encontrarte tú en la literatura, ¿no? Así como dices, fue una identificación y, y aparte, que sea con una autora tan cercana, ¿no? O sea, que puedes hablar con ella, que puedes comentarle, que le puede, o sea, que está ahí dispuesta como a, a ponerse en contacto, ¿no? Es tan, tan abierta, que chido. A todavía darte como su versión de, ¿no? De las cosas. Sí, porque, por ejemplo, me gusta mucho la lectura. Desgraciadamente, a lo mejor, por falta de tiempo, últimamente no he podido agarrarme un libro y leer como cuando iba a la escuela, que aprovechaba los trayectos. Pero de repente, mientras pinto, me pongo un audiolibro. Pero casi siempre es como que filosofía o psicoanálisis y todo eso, son como muy, este, pues, de aprendizaje. Y Paola es una oasis. O sea, cuando ya soy así, saturada de tanta cosa. Intoxicada de filosofía, como dice Jaime Sabina. Ahora, ahora algo de Paola, que me relaje, que me ponga tranquila. Y una cosa te va llevando a otra. Sí, claro. Siempre. Los autores siempre te llevan a otros autores. Sí. Y es algo, o sea, la búsqueda de Paola de que rescatemos una identidad personal y nacional, va mucho a esto de incentivar la curiosidad de la gente. O sea, no dejemos de ser curiosos nunca. O sea, si te gusta un textito de alguien, pues búscale por ahí. O si te gusta un tema específico, pues ve un autor y otro, y entre diez a lo mejor te queda uno. Pero estar siempre, pues, creando una identidad propia. Porque luego es bien fácil como que, ah, esto me gusta, y de aquí creo que soy esto. Y no, o sea, que sea lo que tú quieras ser, pero que seas auténtico. Creo que es lo que más importa. Oye, Mónica, ¿y qué nos puedes hablar de tu pintura? ¿Es solo pintura o también hay otras cosas? Pues de todo, y todo un poco. Nada más porque no hace cocinar, sino también me envía tan malos los dos. No, mira, pinto, realmente tengo poca obra porque me llevo mucho tiempo en mis piezas. O sea, a lo mejor de repente son tan personales que me las quedo y las falto aquí, pata allá. Uno se vuelve muy, muy, este, estricto con uno mismo, ¿no? Pero son historias personales. Este, eso le da como, como ondita o no. O sea, te puede encantar o no, y pues, está bien, de dos cosas también. Ese es el punto, que yo no pinto, todavía no puedo dar el ojo de decir que vivo de lo que me gusta hacer, que es pintar, porque pues no. O sea, no, no produzco tanto como para decir que de eso vivo. Tampoco es mentirado, o sea, yo quiero pintar lo que me sale, no algo que se venda. Y va mucho en ese sentido de sueños. Casi siempre son, siempre tengo un librito, un cuaderno junto a mi cama, y así, de repente despierto y una frase, o una imagen, lo anoto. Entonces, tengo muchos bocetos que no he terminado, este, que tengo pendientes, que no es el momento de hacer lo que tú quieras. Pero es, es muy íntima la obra. Este, ojalá que si algún día, una obra mía, a alguien le mueva algo, pues ya, ya estoy del otro lado. Pero, mientras tanto, pues mi obra es para mí, ya estoy del otro lado. ¿Hay algún lugar en internet donde se pueda ver esta obra? De momento solo tengo algunas fotos en mi página de Facebook. Este, sí me va a dar tarea de ya ser algo más profesional, porque pues si ya quiero tirarla a un nivel más serio o formal del asunto, pues sí, algo donde solo veo mi obra, porque de repente en mi página de Facebook, pues pongo memes, chistes o canciones. Mecas, ¿no? Memes muchísimos, pero de buen gusto. Entonces, sí, darle como más formalidad a esto, pues para que ya vaya siendo como una trayectoria. Sí, no, tú también hiciste la modalidad del fanpage, ¿no? Sí. O sea, puedes poner así como tu obra plástica, ¿no? Sí, o sea, darle un espacio exclusivo a la obra. En la página del colectivo que tenemos, que es identidades, ahí hay algunas piezas mías y otros colegas que están en el colectivo. Pero sí, jugada la tarea de ahí, me está en el colectivo. Ay, qué bueno, sí. Sí, porque también al momento de escribir ayuda mucho, digo, porque yo escribo, entonces al momento de escribir ayuda mucho ver imágenes, ¿no? Es como dices, esa interacción de las artes. Y cuando pintas, ayuda mucho leer. Es una comunión. Es, no sé, rico. Intentarlo a mí. Nos va a gustar. Pues muy bien. Pues vamos con otra rolita. También tienes otra de Cristos. Ah, pues vamos con otra rolita de Cristos y un abrazo a Cristos donde quiera que anden. Y pues bueno, ahorita regresamos aquí en el viaje radial. No me bajó de esta lube utópica, que renuncio de este sueño mágico. El camino es un concepto místico y la vida es una eterna búsqueda. No me vengas con tus miedos encíclicos. Hay que darme con tus frases fúnebres. Si yo la vuelvo a ser presos. Lógico. Yo no quiero que me encuentres ático. Generamos este fruso cósmico. Reversamos el poder simónico. No es gratuito este tiempo. Critico que el pasado resultó carmático. Y a pesar de que parezca lúmure, el futuro puede ser lumínico. Solo es cosa de aceptar nutrición. Y dejar que el corazón sea vincular. Y a pesar de que el corazón sea vincular. Y a pesar de que el corazón sea vincular. Y alasiall el vuelvo a ser födol. Y ces интересно en el tiempo. Y a pesar de que el corazón sea取ola. Y a pesar de que el corazón sea vincular. Y a pesar de que el corazón sea vincular. Y los espíritas de delante del parte del corazón. Yo creo que la voz es de tiempo crítico No hace falta revisar los números No es excusa ni es que sea Pero es hora de cambiar la página Y no basta con sentirse anárquico Y tener discos filosóficos Para detener la enorme máquina Hacen falta más acciones prácticas Es preciso perder el ánimo Y tratar de mantenerse armónico La alegría es herramienta sólida Para combatir el mal enténico El pasado se nos fue tan súbito Entre chelas y partidos míticos Reinventemos este mundo Lúdico Escuchando al corazón Que es brújula ¡Suscríbete! 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 Y he trabajado mucho con autores Así como dices tú Como los conocidos Entonces Yo creo que puede ser algo muy interesante Porque aparte Van a poder conocer Aspectos de México Y además Además que Sus libros han sido traducidos A varios vídeos Igual checa con Paola Que ella te diga ¡Ah mira! aquí está la versión en inglés, en italiano lo que tú quieras y pues ya, se los das como más y ya salen después de las clases con su libro, aparte también además es como que ahora que Disney y algunas cadenas como Netflix han puesto como énfasis en lo mexicano están sacando desde las series hasta, me acordé de la de Coco que a pesar de que fue muy criticada porque la hizo Walt Disney, pues a mí sí me gustó pues es que los mexicanos por eso nos quieren tanto en todo el mundo el nivel tan rico de variedad de culturas y tradición que tiene México no, cualquier país no tiene el colorido o sea, yo estaba pensando el día que hablamos de la invitación al programa dije, bueno, ¿qué tiene México que lo hace diferente a otros países? dije, bueno, vamos a pensar a nivel sensitivo si no pudiera ver lo que escucho en México el folclor, la música, todo eso me llena si no pudiera oír lo que veo de México los colores la gente las tradiciones me llena si no pudiera ni ver o sea, los sabores México es un país súper rico súper rico entonces, ojalá que que real Oaxaca todo el país tiene algo o sea, cada región del país tiene algo que aportar al mundo y ojalá que los mexicanos seamos los primeros en decir en apropiarnos primero de esas tradiciones y pues darlos a conocer compartirlas con nosotros claro, pues que bien bueno, entonces para que quede así como claro entonces, tú te llevas el libro ¿lo entregas? pues yo me lo leo perfecto ¿y lo lees? lo leo, lo subrayo lo tachoneo todo ya se lo entregas a Alejandro Tejeda muy bien Alejandro ya que ha quedado aquí como un acuerdo como un compromiso un compromiso ponen que se va a llevar tu libro y luego te lo voy a entregar ya que lo lees ajá, ya que lo leo bueno, muy bien perfecto oye, pues sí la verdad sí es muy bueno esto de las tradiciones mexicanas porque como que parecía que solo en la primaria las, no sé las, no las enseñan después pasa un tiempo de la educación que no no se enseña mucho ¿no? y este y bueno de repente si hay gente como que muy no sé como muy cuadrada que dice no, es que tú eres ahí tú tienes que hacer así yo ni siquiera sabía que era eso ¿no? exacto siempre hay que incentivar sobre todo en los niños este la capacidad de asombro y la curiosidad o sea decirles esto es así este de aquí para allá tú busca lo que tú quieras pero que nunca se cierren a lo que les digan que tengan que hacer yo creo que es muy importante pues que bien que este como que tema te haría falta de leer ahí con Paula ¿qué tema te gustaría que ella escribiera su siguiente cuenta? no sé es que sus cuentos tengo curiosidad como para un tipo de de escritura que fuera más no un cuento sino algo de ella ¿sabes? como algo más personal pero también eso sí sea bueno porque sus cuentos son geniales entonces Paula si quieres haz un borrador me lo mandas por inbox ya yo lo leo y ya ya pero es que es una mujer muy interesante realmente su vida su trayectoria su manera de ver el mundo es muy padre que te queda como esas ganitas de pues conocer algo más más de ella personal ¿y dónde vivía? vive ahorita en Zalaya nació en Veracruz vivió creo alrededor de 7 años en Ciudad de México y ahorita está radicando en Zalaya amigos de Zalaya búscala no la acosen por favor pero sí búscala invítenla a eventos y todo esto pero trae como como de esa gente que sabes que no es cliché lo que hace sino que en cuanto la ves sientes que es muy honesto así es bueno y la podemos leer entonces en Facebook la podemos encontrar en su blog tienes Facebook Instagram creo que por ahí también su blog que es Paola Club que es K de Kilo L U G de Gato y otro que era ahí disculpen la palabra pero es La Pinche Canelo en Facebook es cierto es La Pinche Canelo y en cualquiera de sus redes siempre como que los linkea pues a otra o sea le escriben por ejemplo en Facebook y de volada les contesta es una mujer muy atenta para que puedan conocer su obra leerlos en PDF ojalá que les guste mucho y se los puedan comprar en físico porque son libros muy bellos y ella o sea siempre está al pendiente de toda su obra literaria entonces les va a gustar les va a gustar me dijo voy a hacer se los he escuchado entonces es una persona con una calidad humana rica que también te acerca un poco más al autor pues es que Paola un saludo por ahí te van a estar llegando sí pues qué bien pues sí es muy importante que le compren la obra porque la verdad los artistas vivimos de pues también de la venta de nuestros objetos y venden muñequitas bien padre búsquen en Instagram y van a ver todo lo que hace porque ella en sí también es artesana entonces tiene su obra literaria y tiene un montón de cositas que pues nosotros nos podemos gustar claro pues perfecto ¿algún comentario? no pues muchísimas gracias por darnosla a conocer por compartir porque de verdad se nota se nota en tu cara que te encanta lo que lees ¿no? así transmites la emoción sí ojalá ojalá que la conozcan ojalá que les guste igual que a mí y pues al contrario gracias a ustedes por la invitación creo que es importante pues que entre amigos nos compartamos este tipo de de cuestiones de pues mira eso está padre conozco sí ahorita que en el corte musical estabas comentando que había obra tuya en un estudio ah sí ¿en dónde es? para que los amigos de las redes sociales se entienden bueno en en piso 4 que en sí es estudio de un amigo del colectivo de entidades que tenemos hay por ahí un par de piezas de obra mía ahorita una estaba creo en Puebla pero ya me la regresaron y próximamente en febrero me invitaron a un evento ahí en el museo de arte sacro aquí en Jalisco en cuanto en cuanto esté conformado les hago llegar la invitación para que puedan ver un poquito de obra y todo esto y en mi facebook hay un poquito de obra de fotos de obra y si no pues me mandan un mensajito y con todo gusto les les comparto ¿y cómo te pueden contactar? en facebook está así tal cual Mónica Álvaro Estostado no creo que haya muchas con el mismo nombre por ahí si me mandan un mensaje igual de repente tardo un poco contestar pero si atiendo y les puedo mandar fotos de mi obra y me comprometo pues a hacer mi página es el propósito de año el propósito de día de San Valentín es hacer mi página oficial con obra así es ah pues perfecto pues bueno ya estamos en la recta final del programa muchas gracias a toda la gente que nos estuvo mandando saludos aquí por las redes sociales ya Paola Club nos mandamos corazoncitos negros también Dante Alejandro Velásquez saludos a Chapala saludos a Chapala a Dante y a su esposa Veropa este Amica Pérez Torres un abrazo y pues bueno yo sé que nos están escuchando por radio Michillo no sé si pronuncio bien tu nombre Michillo Michillo es japonesa y le gusta escucharnos pero ella nos escucha por la página de Malasangre no nos ve por Facebook no se escucha por la página por la página pero no se escucha lea a Paola que te va a gustar si y ella está enamorada de México todo todo su ropa su blusa sus faldas sus bolsas son México le encanta México entonces creo que le va a encantar un saludo a Michillo nos corriges a los tres y pues bueno pues muchas gracias aquí ¿les puedo contar algo rápido? oigan el 19 de enero que es este mes verdad es de este sábado en 8 en la casa alcalde que está el alcalde y Garibaldi vamos a presentar el libro del que hablamos hace como un mes más o menos con Guillermo Zuna Marta Morales y con Edgar Oman es el libro que se llama Segunda Antología Algo Llamado Horror este es un libro de terror de cuento y de poesía también de escritores independientes para muchos es la primera vez que aparecen en un libro otros ya han publicado y nos va a acompañar Andrea Torres que es una de las editoras de Mexicali y viene con ella también la coordinadora de cultura de Mexicali a presentar el libro y bueno se va a poner muy bien estamos muy emocionados los que participamos planeando cosas muy terroríficas así que los esperamos el 19 de enero a las 8 de la noche en Casa Alcalde si en Casa Alcalde ¿recuerdas la dirección? Alcalde no recuerdo el número pero está entre Garibaldi casi esquina con Garibaldi que además se ha remodelado quedó un barco y tiene una atmósfera muy padre Elías es el dueño de ahí saludos Elías saludos Elías también el último el último jueves del mes de este mes de enero vamos a tener el siguiente Ongerroat apenas lo estoy planeando apenas lo estamos planeando para que ahí se vayan anotando quien quiera leer que el diciembre se puso muy bien muy bien se puso bastante bien fue muchísima gente fue una lectura maratónica y estuvo muy a gusto pues y pues bueno un saludo a Elías si gracias Elías porque aparte es muy buen anfitrión casa de alcalde cultural está ahí en alcalde donde ya es un andador quedó genial eso de que es andador y luego la remodelación de la casa y la hospitalidad de Elías y abre todo de lunes a sábado creo que de 6 de la tarde a 11 de lunes a jueves y viernes y sábado creo que hasta las 3 de la mañana así que prepárense también hay cervezas ahí para acá y café y los platanitos fritos y las papas bueno están vayan vayan Elías patrocinamos sí patrocinamos con chelas bueno pues muchas gracias feliz 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 2019 feliz 2019 y nos escuchamos el siguiente nos vemos y escuchamos el siguiente miércoles 7 a 8 de la sangre aquí en el viaje radial gracias saludos gracias Mónica gracias saludos ediciones el viaje presente el viaje radial la voz poética subterránea de Guadalajara por malasangro.com.mx y eso va a tocar serás super y eso va a tocar y eso va a tocar 7